No brillas que viene, no brillas que va Es una no-brilla que me salta más No brillas que viene, no brillas que va Es una no-brilla que me salta más Hay más mil incuticias, las brillas que hay Más mil incuticias, las brillas que acaban Con más bonito que conmigo está Con más bonito que conmigo está Cuando yo leí, al mío va Cuando yo leí, al mío va Solo encontré una frustrera Pega con el pie, pégate en tu boca Solo encontré una frustrera Pega con el pie, pégate en tu boca Pega con el pie, pégate en tu boca Todas las tumbas de mis compadres Pega con el pie, pégate en tu boca Solo encontré una frustrera Pega con el pie, pégate en tu boca 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 Gracias, manita, te dios de mí En la pobreza hay más amor En la pobreza, la vainilla No es orgullo y de mi interés No es orgullo y de mi interés